Hola, hola. Bueno, ya estoy aquí otra vez un día más con vosotras, dispuesto a compartir un ratito. Hoy os voy a traer algo un poco diferente a todo lo demás. Es un poquito, bueno, está más bien orientado a la gente y al mundo de escratero. Os voy a enseñar lo último que he hecho. Lo último que he hecho en general, no solamente en arcilla, en cualquiera de las manualidades que yo realizo. Está dentro de lo que es el scrap. Es un cuaderno, concretamente un Midori o un cuaderno de viaje japonés, diario de viaje japonés. No es una idea mía, no es una creación mía, lo digo de entrada. Esta idea es de una youtuber que las scraperas probablemente todas conozcáis. Se llama Eva Olmo. Es una artistaza. Esta chica tiene unas manos impresionantes. Hace algún tiempo vi un tutorial suyo de este cuaderno japonés, el Midori, y yo conforme lo vi dije, tengo que hacerlo. Da la casualidad de que, bueno, creo que en algún vídeo lo comenté, que tengo muchas telas y muchos muestrarios de telas que nos dio un conocido, que liquidó su negocio y, bueno, me dio muchas cosas. Entonces, una de las cosas que me dio fueron bastantes telas de, bueno, telas. Lo que conocemos como polipiel, que yo lo he conocido toda mi vida como Sky. Y teníamos, me dio uno muy bonito, precioso. Yo conforme vi el tutorial de Eva Olmo, dije, me voy a hacer esta libretita con la tela, con este Sky, que me encanta. Bueno, pues es lo que he hecho. Yo no os voy a dar mucho, no os voy a decir cómo lo he hecho, porque en realidad si lo queréis hacer, pues si lo queréis hacer en la caja de información, dejaros el enlace al tutorial de Eva, porque, bueno, os vuelvo a repetir, no es una creación mía. Lo que pasa es que yo sí he versionado su libreta, lo he personalizado, he hecho una personalización del Midori, y si quería compartirlo con vosotros para explicaros la personalización que yo he hecho, pues os interesa. Vale, no es por otro motivo. Aparte de porque estoy muy orgullosa de cómo me ha quedado. Además, si te damos en cuenta que yo, el scrap es algo muy nuevo para mí. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poquito para que lo veáis. Este es mi Midori. Este es el Sky que yo he usado. Bueno, pues yo quería algo que fuera elegante, que fuera un poquito sofisticado, un toque sofisticado, con un toquecito chic. Yo he usado mucho las agendas. Últimamente no, porque, bueno, ciertamente cuando trabajaba eran muy útiles y muy prácticas, pero ahora mismo la utilidad que yo doy a una agenda no es la específica de una agenda como tal. A mí me encanta ir apuntando mis ideas en cualquier papelito, las cosas que me gustan, me gusta irlas apuntando. Bueno, pues una agenda no me da, no me sirve para ese tipo de cosas. Al final lo estoy apuntando todo en trocitos de papel que luego terminan desparramados por todas partes. Cuando busco algo no lo encuentro. Y bueno, hace tiempo que estoy pensando en crearme o tener una libreta dedicada a eso. Entonces, para mí esto va a ser ideal. Entonces, aparte de la imagen que yo le quería dar, pues sí, como es algo que voy a usar mucho y tiene una significación importante para mí. Pues no solamente he utilizado este Sky o esta polipiel que es como muy elegante, sino que luego pues también he utilizado otro material interior que para mí también tiene un significado muy especial. Es una tela por dentro, está forrado con una tela que era de mi madre. La compró mi madre en Canarias hace muchísimos años, con visitas a hacerse un vestido. Luego nunca lo hizo y la tela ahora la tengo yo. Es una tela muy bonita, es una tela de seda con dibujo de cachemir y unos tonos preciosos. Mira, esta es la tela. Bueno, en principio no había pensado forrarlo, pero cuando yo cogí la polipiel, mi polipiel, me di cuenta que tengo un trozo que corté para cortar el trozo. Me di cuenta de que por dentro, no sé si lo vais a poder ver, pero por dentro estaba bastante manchado. Entonces, claro, es blanco. En el trozo este, justo aquí se ve más las manchas que tiene negras. Entonces, no iba a quedar, no iba a quedar bonito, iba a quedar sucio o feo. Entonces, pensé, bueno, pues aunque lo corro. Me acordé de que hacía unos días a Teroladas, creo que es Teroladas, la chica de Canarias de Teroladas había subido también el mismo, Midori, hecho también con el tutorial de Eva Olmo y también había utilizado polipiel. Entonces, ella por dentro, por otro motivo, ella simplemente le tiene tiricia o alergia a la reacción en lo que son las partes estas de interiores que son como acolchadas, afiltradas. Perdón. Y ella lo forró con papel, pero como yo sé que esto le voy a dar mucho tute, yo pensé, además, perdón, ella pidió incluso opinión de cómo, bueno, si alguna se nos ocurría, cómo lo podía hacer. Yo le dije que con tela cosiéndolo. Yo he cosido durante muchísimos años, bordaba, lo que en alguna ocasión os lo he comentado, que yo antes bordaba. Eh... Pero bueno, como cuando empecé a hacerlo y fui haciéndolo, pensé que quizás sería conveniente el haceros un tutorial sin enseñároslo y deciros más o menos cómo había adaptado yo, o había versionado o personalizado este Midori. Pensé que, tal y como me contestó la chica de Teroladas, que ya no le ponía, o yo le sugerí que pusiera tela cosida, que ya no tenía máquina de coser, me imagino que muchas chicas estarían las mismas. Entonces, opté por la solución más sencilla, que es pegar el forro o la tela, lo que hace de forro en este caso, que es mi tela de seda, que era de mi madre. Pegarla a lo que es la cubierta principal. No lo he comentado, el Midori es que es un libro de viaje japonés, como he dicho, pero el material en el que está realizado, según comentó Eva, es en piel. Entonces, bueno, yo creo que la polipiel, esta Olescai, pues es bastante reparada. Entonces, bueno, pues este es mi, como os he dicho, este es mi Midori, entonces os voy a contar un poquito cómo lo he hecho. Seguí las instrucciones de Eva, como ya os he comentado. Yo creo que lo que es esto, creo recordar que lo que es las portadas, si lo abro, pues es un rectángulo, como podéis ver, es un rectángulo, ¿de acuerdo? La medida de esto, creo que recordar que eran 22 centímetros de alto por 25 y medio de ancho. Entonces, simplemente en el medio lo que se hace es que se taladran unos agujeros, se pueden hacer con un punzón. Yo en este caso, al ser la polipiel esta y luego ir por dentro forrado con tela, al objeto de evitar desilacharla, lo que he hecho ha sido taladrarla con la propandail y le he puesto los ojales para proteger y evitar el desilachado interior de la tela, le he puesto los ojales grandes, ¿vale? Porque empecé poniéndole los pequeños, pero el problema es que con el pequeño me daba cabida para meter solamente una gomita, pasar las gomitas, tal y como lo explica Eva Olmo, solo podía meter una gomita. La siguiente gomita era imposible meterla, con lo cual se le iba a tener de capacidad un cuadernillo, ¿vale? Yo en principio quiero tener tres, aunque ahora mismo solamente he puesto dos, pero quiero tener tres, ¿de acuerdo? Entonces, quité los, levanté los ojales que había puesto y puse otros ojales, los grandes, podía taladrar en el mismo agujero con el taladro grande de la cropandail y entonces ya le cambié los ojales, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad, si veis el vídeo de Eva Olmo, lo vais a tener clarísimo, lo vais a hacer fenomenal, porque ya os digo, yo no tenía ningún problema. Yo simplemente, pues lo que quiero es contar las especificaciones o las especialidades que yo le he dado a este, que es aparte de que ya lo hizo uno de cartón, o de papel y cartón, y luego los hizo de goma Eva, yo lo he hecho de polipiel, que también lo he hecho de polipiel, lo podéis ver también en el tutorial de Teroladas, os dejaré también un enlace, obviamente, y bueno, Teroladas le puso en el interior para evitar su alergia a papel, yo le he puesto tela, ¿de acuerdo? Entonces, más que nada, lo que quiero es explicaros cómo he puesto la tela. La tela es muy sencillo, porque yo simplemente lo que he hecho es que, partiendo de las medidas que tienen las portadas del Midori, he cortado un trozo de mi tela, en este caso, esta tela, aquí la veis, este es un trozo que yo he cortado de la pieza grande que tengo. Bueno, esta tela es divina, o sea, ¿qué queréis que os diga? Es una colección de tela inglesa, una seda inglesa, preciosa, es una maravilla. Tiene un tacto como un poco como rugoso. La he elegido en este color porque es muy sufrida, para el tote que va a tener, pues es sufrida, y luego ya todos los demás colores también los he elegido, los he elegido en consonancia con los colores de esta tela y con el plateado del este, que si os dais cuenta, hace como aguas, es como si fuera moiré, es como si fuera una tela de moiré. Es preciosa, este sky o polipiel es preciosa. Bueno, pues lo que he hecho ha sido coger mi tela, pues hacer todo así, bueno, he cortado un trozo que tiene un centímetro y medio más a todo alrededor del rectángulo al objeto de hacer un doblez que va en la parte interior de mi doblez. Entonces vosotros lo veis muy terminadito, muy bien rematado, como lo podéis ver, va justo al borde, ahí lo podéis ver, va justo al borde. Bueno, pues simplemente lo que hice fue cortar el trozo, si esto mide 22 de alto, yo le di 25 de alto, y si esto mide 25 y medio, yo le di como 29 centímetros, ¿vale? Bueno, que hice, extendí mi midori o mi superficie tal cual, así, por la parte del revés, la que no se ve, tomé la tela ya cortada y empecé por un lateral, ¿de acuerdo? O sea, yo cogí el midori y empecé, pues pongamos que por este lateral, ¿de acuerdo? Por este lateral, ¿bien? Hice un doblez, hice el doblez, presenté, os voy a bajar el liste para que lo veáis, presenté, a ver, presenté mi tela en el filo justo, como veis, como el trozo está cortado, voy a dar la vuelta, el trozo está cortado a la medida, porque corté una tira larga de la tela, para no cortar solo el cuadrado, ¿veis? lo podéis ver, así, si lo veis, ahí sobra un trocito, justo aquí, y aquí otro trocito. Bueno, pues lo presenté, hice el doblez por dentro, lo presenté por dentro, y puse pegamento de silicona líquida. Eché un cordoncillo al doblez que hice para que se pegara, y una vez que ya lo tenía eso pegado, lo eché otro cordoncillo en lo que es la tapa del midori, por la parte de dentro, y lo puse. Y ya simplemente, pues, fui ajustando y acomodando todo lo que era el midori, y luego, pues, una vez llegado aquí, lo que hice fue doblar, ¿veis? Hice otro doblez, ajustándolo al borde, le fui echando también el cordoncillo de silicona líquida, y fui hasta casi el otro extremo. Aquí, para redondear el pico, lo que hice fue que al estar así, dejé un trocito de los dos extremos sin pegamento, y cuando ya estaba completamente acomodado, le di una puntita de pegamento de silicona aquí, y doble hacia adentro. Entonces, ya queda la forma, si os dais cuenta, a ver, si os dais cuenta queda como redondeadito, ¿de acuerdo? Lo fui pegando de, primero, como os he dicho, del lateral, luego fui a todo hacia abajo, luego me fui al otro extremo también todo hacia abajo, y luego, antes de pegar este extremo, lo que hice fue aplicar un poco de silicona en todo lo que es la esta, le di una pequeña planchada poniéndole un paño encima para evitar que luego haga bolsa, si se despegue, si os dais cuenta no se despega, y le di una planchada para ajustar bien el borde, aquí. Y luego ya pegué este otro, una vez que ya había echado silicona por prácticamente todo lo que son los dos lados, y terminé rematando en este lado. Ya estaba prácticamente toda la tela pegada, con lo cual ya fue fácil ajustarlo. Bueno, luego los cuadernitos, pues están aquí, como os veis, yo los, cada cual los decora, los decora a su gusto, esto ya es una cuestión de gusto, y yo, bueno, pues he hecho dos cuadernillos, muy orientados a lo que voy a hacer, hago una utilidad que le voy a dar, uno pone tiempo de crear, y en el otro pone todo cuenta, si os dais cuenta, todo está en tonos como azules, azul marino, moradito, muy la tonalidad de la tela que yo he puesto de forro, y luego pues para decorar un poco, pues simplemente le he puesto estos borlones, que a mí me encantan, me encantan las borlas, me encantan, es un adorno que siempre me ha gustado mucho, entonces puse uno ahí atrás, y el otro lo puse aquí, que queda, pues como veis, la idea es que quede justo en el este, y luego ya por último, pues le pise dar una tona de un tono, una nota de personalización, y lo que hice fue poner mis iniciales, M, A, con NESTRAS, con, sí, creo que sea NESTRAS, que bueno, esto fue casi lo más complicado, porque tuve que ir pegándolos uno por uno, colocándolos, porque yo no tengo la maquinita esta que los coloca, entonces bueno, pues eso fue lo que hice, y esto es el resultado, este es mi Midori, y estoy encantada, creo que me ha quedado muy bonito, que lo menos a mí me gusta bastante, y bueno, pues creo que le voy a dar muchísima utilidad, y bueno, pues será solamente eso, solo quería enseñaros, lo explicaros un poquito como lo había hecho, pues si os interesa hacer una versión del Midori de Eva Olmo, pues el tipo esta, pues, bueno, pues siempre lo podéis hacer, otra opción si tenéis máquina de coser, y lo que les hace también con tela, pues es coserle el forro al bordecito, que también quedaría muy bonito, o bueno, o podéis hacerlo pues, la copia exacta de los que ha hecho Eva, o podéis hacer una copia del que ha hecho Teroladas, bueno, la base es el tutorial de Eva Olmo, y ese es lo fundamental, en este caso, o sea, todo lo demás, pues es una, es una, una versión de las instrucciones que ella nos ha dado, porque bueno, tampoco es que ella ya ha inventado el Midori, el Midori es un, es un objeto japonés, tradicional japonés, que tiene una utilidad, y que se utilizan unos materiales, donde simplemente ya nos ha dado las pautas, para poderlo hacer, dentro de nuestras manualidades, lo cual hay que agradecerlo muchísimo, porque obviamente ya primero ha tenido que investigar, y ha tenido que hacer un trabajo de campo, que todas nosotras nos ahorramos, y bueno, pues yo creo que es un cuaderno precioso, que podemos utilizar para muchas cosas, y yo además, no le he comentado, el papel que he utilizado en el primer cuadernillo, es este, que es un color asalmonado, y si, a lo mejor no tiene mucho que ver con, bueno, aquí tiene como unos marroncitos, quizás no tenga mucho que ver con, con el, con los colores de Midori, pero también tiene otra significación, tanto curiosa, porque este es el, mi papel de, 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 profesional, de cuando yo trabajaba, le he cortado mi membrete, era mi papel de cartas, le he cortado el membrete, y ha quedado el papel, con esto ya he acabado, lo he utilizado para otras cosas más también, pero, este era el último que me quedaba, y me ha parecido una idea bonita, tener mi último papel profesional, en, en un cuaderno que, cuando esté lleno, obviamente no lo tiraré, porque, porque la idea es, es ir anotando mis ideas creativas, mis, pues eso, los inventos que se me van ocurriendo, entonces, será algo que, que guarde, y bueno, pues, no sé, me pareció una buena idea, en fin, bueno, pues, pues nada, os voy a dejar, porque, simplemente os lo quería enseñar, y, y ya me voy, como siempre, a los veintitantos minutos, que no, que no, bueno, pues nada, que, como siempre, que si os ha gustado, pulgar arriba, si nos ha gustado, lo siento, nuevamente, lo vuelvo a repetir, yo, me encantaría que a todo el mundo me lo gustara, pero entiendo que, bueno, que cada cual tiene esos gustos, y, bueno, y si queréis recibir las notificaciones, de las nuevas, nuevos vídeos, tutoriales, cold compras, también, quiero haceros un día un vídeo, en el que os enseñe, todas las cosas que voy haciendo por fuera, que no son los vídeos que os subo, y los trabajos que os de vídeos, hago muchas cosas diferentes, que no, que ni subo a blog, muchas veces me da bastante pereza, y no lo subo al blog, o no pongo en mis páginas, entonces, bueno, pues, me gustaría un poco también enseñaros, enseñaros otras cosas diferentes, bueno, pues eso, si queréis recibir las notificaciones, de los nuevos vídeos que haga, suscribís, si sabéis, el botóncito rojo, que para suscribirse, y, y nada más, espero que, nos vuelva a repetir, espero que os haya gustado, y nos vemos dentro de, muy poco, si tengo pendiente también, que he encontrado algunas cosillas más, no sé si hacemos, otro pequeño haul, o qué, en fin, bueno, pues nada, muchos besitos, que disfrutéis, que, bueno, y que hagáis muchas manualidades, y disfrutéis mucho, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. Gracias.